Y esta es pura tierra que hay este primo, emperador Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo Si no quieres ser mi amor, por favor, hazte a un lado en mi camino Sigue andando tu destino, no me busques por favor Sigue andando tu destino, no me busques por favor Si ya tienes un amor, por favor, que pretendes de mi vida Quiero que decidas hoy, él o yo, ya no quiero más mentiras Y ante Dios, que te decidas, a quien quieres de los dos Y ante Dios, que te decidas, a quien quieres de los dos Solo tú, en tu conciencia encontrarás la solución Si seas el fuego de lo que nunca pude yo Yo solamente te entregué mi corazón y esta canción Y si Dios quiere que sea yo, el elegido de los dos No tengas miedo en darme todo tu calor Dame tu vida, dame tu amor Si ya tienes un amor, por favor, que pretendes de mi vida Quiero que decidas hoy, él o yo Ya no quiero más mentiras Y ante Dios, que te decidas, a quien quieres de los dos Y ante Dios, que te decidas, a quien quieres de los dos Si ya tienes un amor, por favor, no me mires de ese modo Yo solo, yo no quiero más mentiras Y ante Dios, que te decidas, a quien quieres de los dos Y ante Dios, que te decidas, a quien quieres de los dos Gracias.